hola a todos bueno yo creo que mayor pista que la que os estoy dando no podéis tener para averiguar la labor que he terminado pues sí he terminado una labor por fin bueno la verdad que tengo dos por ahí también que les falta nada bueno una terminada del todo y otra que le falta nada y tengo que decir que esta labor que he terminado que ahora os voy a enseñar me ha encantado es una preciosidad bueno vamos a descubrir os voy a enseñar mirar la tenía metida en esta fundita que os hice vamos que os hice no que me hice el año pasado que ya os la enseñé y la labor que he terminado es esta es una preciosidad desde que lo vi me enamoré lo tengo pues hace ocho meses o por ahí que lo cogí en my bobin me encantó de hecho tengo otro en el carrito que todo lo que viene aquí colgado es de navidad que también me le voy a no lo voy a hacer para esta navidad pero me lo voy a coger y tengo que decir que es precioso en un vídeo que no habéis visto pero que ya os he grabado que os hablo un poco de los kit de pana porque os enseño otro kit de pana os digo pero bueno lo voy a decir también en este que yo al principio cuando me cogí los que de pana el primero que cogí los diseños me encantan pero yo no confiaba tanto en los hilos por ejemplo como cuando empiezas un un merezca un riolis un lucas un leti no un leti stitch no confiaba tanto pensaba que era como un kit un poquito de menos calidad la tela que viene es gamma y los hilos también y tengo que decir que nada más lejos de la realidad me ha encantado hasta la fecha tengo hechos 3 el de las manoplitas que os pondré por aquí regal que todavía no se lo he marcado madre mía para mi sobrina sofía que me encantó es preciosísimo lo estaréis viendo he terminado otro de navidad que os tengo que enseñar pronto pero me queda ponerle unos detallitos y este ha sido el tercero aunque esté determinado antes y me ha encantado y tengo varios más y más en mente de pana y yo desde mi modesta opinión si estáis dudando de verdad no defrauda la tela no defraudan los hilos el diseño queda espectacular tal y como sale y bueno pues vamos a enseñaros lo bueno dentro de esta funda yo llevaba él bueno el gráfico que lo metí ayer el bastidor este de de nurge del número 3 lo podéis encontrar en varias tiendas en donde compráis si queréis donde si vais a comprar por ejemplo en my bobbin el gráfico pues allí también tenéis a vuestra disposición él el bastidor y así pues os suma para los gastos de envío este es el número 3 que es 220 por 195 me ha apañado fenomenal lo he tenido que mover si hubiera estado usado el 4 yo creo que no hubiera tenido ni que moverlo pero bueno este me venía muy bien y bueno yo para marcar el gráfico ahora estoy usando estos rotuladores que ya os enseñe que los cogí por amazon os dejaré el enlace de amazon donde los venden de son frisian pero en vez de boli el rotulador y también se va con calor ahora os haré la prueba para que lo veáis y bueno mirar todos los hilos que me han sobrado pero venían 3 y bueno no ha gastado ni uno entero o sea ninguno los tres tienen hebras los tres mirar fijaos la de hebras que quedan todavía y tengo que decir que he gastado o sea que no he ahorrado que he tirado ahí a cuando me sobraba una hebra aunque tuviera 15 o 20 centímetros la metía en el en el en el tarrito que tengo de hilos y yo decía bueno pues si me hace falta la recupero de ahí pero mirar todo el hilo que me ha sobrado o sea perfecto yo este hilo hay gente pues que los guarda para otros proyectos pero yo creo que me voy a me voy a deshacer de él porque es guardar 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 y guardar y realmente este hilo yo creo que de tirar de las hebras está también un poquito ya más no sé yo creo que no que no lo voy a guardar pero vamos que si lo queréis guardar y luego usarlo para otros proyectos de pues que tengan más o menos colores de estos pues no tenéis ni que comprar madejas de hilos vale bueno pues me ha sobrado todo esto y el esquema venía todo que no son mis favoritos pero mirar es en blanco y negro y el punto lineal viene en color bueno en blanco y negro pero tiene algunos puntos de color y veis está todo marcado con con el rotulador y ahora os haré una prueba que dándole con la plancha como como desaparece vale viene por aquí y abriéndolo del todo pues por aquí vale me he tenido que estar dobleteando lo y todo no lo sé bueno pero me ha encantado he visto que otros kit de panda que os he enseñado últimamente tenían hay como se llama el esquema en color o sea no sólo los simbolitos sino el cuadrito entero pintado en color no son mis favoritos pero bueno este me gusta muchísimo esto de que venga el símbolo en otro color y tal ahora cuando le pase la plancha lo vais a ver que se ve perfectamente y bueno pues ahora esta bolsita se queda libre pues para otro proyecto y tatatachán mirar qué preciosidad de proyecto lo voy a bajar porque esto merece 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 la pena verlo en condiciones mirar qué cosita más preciosa y un pelo fuera fuera bueno a ver dónde tengo las tijeritas que son muy apropiadas este me lo regaló el busca tijeras es mi amiga mari mari carmen y muy apropiado y bueno pues es un es un esquema o sea una labor había resultado bastante sencilla de bordar tiene a lo mejor siempre las labores tienen luego más complejidad de lo que nos esperamos pero está en concreto la única complejidad que yo le he visto que tampoco es la tela que es negra que siempre en tela negra pues nos cuesta un poquito más de dificultad bordar que en tela blanca pero es que como veis yo no la he marcado o sea con lo cual no me ha resultado nada difícil bordar en ella es la tela es ahí da 16 ya os digo de la marca gamma y los hilos igual de la marca gamma viene de nebras al principio yo el primero que hice me molestaba porque venían en hebras muy cortitas pero la verdad es que es que me he acostumbrado y me gusta ahora me gusta que sean así de cortitas ya os digo que mirar todo el reflejo del farolito es a medio punto con lo cual se tarda la mitad en hacer tiene punto lineal pero no es un punto lineal que a mí me haya resultado complicado no no le veo complicado ahora os lo enseño de cerca y bueno es que me parece una preciosidad esta escoba así colgando el murciélaguito la araña es una de las cosas que más me gustan el sombrerito con aquí con un caracol encima el farol el farol es que es es que parece que está encendido de verdad sea genial la hoja queda preciosa y lo que más me gusta es la calabaza la calabaza esos reflejos que parece que está dándole la luz ahí que brilla el fantasmita con estos calcetinitos en blanco y rojo y luego la tela de araña está también me gusta muchísimo y estos ojos aquí que aparecen ahí siniestros me gusta muchísimo muchísimo os lo voy a os lo voy a acercar no sé cómo lo voy a montar porque para este año no va a ser debajo tengo la tabla de planchar esta que me hice para para poneros ahora el esquema y plancharlo para que veáis como se no transparenta tanto como así en la cámara vale mirar veis la escoba hay el murciélago la araña el sombrerito y mirar cómo están con él me encanta el efecto del punto lineal en los lazos que cuelgan al sombrero la hoja el farol mirar qué chulo mirar aquí como se ve muy bien el punto en medio punto de del reflejo esta calabaza que os digo que me encanta es una pasada la verdad mirar qué sonriente el fantasmita y la tela de araña y los ojitos que llevan ahí dos dos nudos franceses ya os digo que en general me ha resultado bastante sencillo este esquema se puede montar en un cojín en un banner para colgar pero yo concretamente lo voy a hacer con un marquito si le quiero enmarcar porque he decidido hacer cuadros en mi casa por temáticas y entonces pues muchas veces decimos jolín es que tengo un montón de cuadros para hacer pero no voy a tener sitio en las paredes bueno pues yo he decidido que voy a hacer los cuadros por temáticas cuando llegue el invierno colgaré los cuadros de invierno cuando llegue la primavera de primavera navidad navidad halloween halloween y así siempre los tengo tengo los cuadros colgaditos los otros evidentemente yo tengo sitio para guardarlo el que no tenga sitio para guardarlo pues no no podrá hacer eso tendrá que guardarlos o hacer otras que otro tipo pero bueno yo tengo sitio para guardarlos los que voy quitando y los que voy poniendo que todavía no estoy quitando ni poniendo ninguno o sea esto es un futuro y lo voy a hacer así entonces me quiero quiero hacer el otro de navidad entonces pues bueno el sitio donde vaya este irá luego puesto el de navidad y luego bueno pues pondré uno de otoño o primavera y así a seguir cambiándolo hoy y bueno se me ocurrió esta idea y creo que para mí es una buena idea para mi casa y yo creo que la voy a llevar a cabo y bueno es que de verdad es es que lo estoy viendo y es que cada vez que lo miro me gusta más me parece precioso y ya os digo os voy a decir el día que lo empecé y el día y bueno terminar lo terminé esperar ahora ahora lo digo la fecha yo sólo apuntó el nombre el kit de donde es y la fecha de que lo empezó y que he terminado no no apunto nada más y lo de momento ahora lo llevo en este cuaderno que me compré en tiguer el verano pasado este pasado de ahora no el anterior y venía con la regla con el lapicero y este boli que me encanta que venía aquí también dentro y bueno pues mirar veis yo sólo apunto esto el kit de halloween de pana marca pana de compra bueno en vez de my bobin de la gama y los gamma empezado el 28 de agosto o sea que he tardado dos meses un poquito menos de dos meses porque lo terminé ayer que era 22 así que pues dos meses y bueno he estado estudiando y he tenido poco tiempo si realmente te pones con él pues en una semana o así lo tienes pero bueno como tenemos tantas cosas que hacer tantas cosas yo ahora estoy con la oposición que a algunas me preguntáis qué pasa ya has terminado la oposición porque estás subiendo más vídeos, no, no he terminado la oposición, me queda todavía un poquito, pero estoy aprendiendo a sacar tiempo de donde no lo hay, y bueno, no es a sacar, es aprovechar, es a darle provecho a todo el tiempo, pues cada dos horas descanso media hora, pues bueno, pues edito un vídeo o grabo un vídeo, ahora mismo estoy en un descansito, pues os hago el vídeo de este, ahora me pongo a estudiar un par de horas, luego lo edito, y así, sabéis, o sea, voy así, pero en vez de quejarme de, ay, qué poco tengo, pues voy aprovechando el tiempo que tengo, y así pues como voy terminando, de momento hasta enero, bueno, yo digo eso, pero no sé lo que haré, no querría empezar nada, quiero ponerme, porque tengo muchos a punto de terminar, y me gustaría ir terminando algunos, pero no prometo nada, porque hoy digo que no, y mañana me da que sí, entonces no lo sé, pero bueno, este me hacía ilusión, no tenía ninguno terminado de Halloween, y me apetecía tener alguno, ya por lo menos para el año que viene, para cuando empiece Halloween, pues tenerle colgadito en mi casa, cuando le tengan marcado os lo enseñaré por Instagram o por Facebook, y nada, tengo muchas ideas de cosas que quiero hacer, pero son de momento solo ideas, pues por eso, porque para hacerlas sí que necesito mucho más tiempo que el que tengo ahora, y nada, me quedan compritas que enseñaros de Aliexpress, que tengo una bolsa llena, y bueno, compritas de MyBobbing, que he comprado algo, y bueno, pues lo que vaya surgiendo, pues ya os iré enseñando, ¿vale? Avances evidentemente de momento no voy a hacer, porque este mes os hubiera hecho un avance de esto, porque es lo único que he hecho, y si me pongo con otro de los que voy a terminar, solo voy a tener uno y un poquito, entonces tampoco merece la pena hacer un vídeo de avances por una labor, entonces, pues bueno, los avances, pues llegarán, cuando tengan que llegar, y nada, os voy a hacer lo de la demostración de cómo se quita el frisión este, de rotulador, que a mí me gusta bastante, para que veáis que es exactamente igual que el boli, bueno, mirad, tenemos aquí el esquema, la planchita esta, que tengo yo, y yo lo pongo aquí encima, y paso plancha, y habéis visto cómo sale, ¿no? O sea, es ideal. Ahora damos la vuelta, y hacemos lo mismo. Normalmente, yo esto lo suelo hacer una vez que he terminado el punto de cruz, lo suelo hacer para ver el punto lineal, pero esta vez, como lo veía bastante bien, pues no, no me ha hecho falta hacerlo, pero normalmente yo, una vez que he marcado con el rotulador todo el, todo el, veis, todo el punto de cruz, pues para ver bien, bien el punto lineal, pues lo que hago es plancharlo, se queda limpito de marcas, y ya me lío. Este esquema, la verdad es que son unos de mis favoritos, me refiero, no a lo grande, sino al diseño, porque no va pintado todo el cuadrito, sino que tiene los símbolos de color, y es que se hace súper sencillo. Estos esquemas son mis favoritos. Ahora, cuando lo han hecho otra vez los que están haciendo, o ya serían antiguos, es que no lo sé, que los que me he enseñado hace poco, que vienen ya de color, ya me gustan menos, pero bueno, también me gustan. Pero es que este es ideal. Y luego, al tener el punto lineal, también de colores, pues es muy fácil seguirlo, no me ha hecho falta ni borrarlo, veis, pero ya os digo que con estos rotuladores, este esquema se guarda dentro de su fundita, y vale, a ver, yo no voy a repetir una labor, bueno, nunca se dice nunca, digas nunca, pero yo creo que no, teniendo todas las que tengo, no voy a repetir, pero bueno, ahí está, vale, si algún día alguna de mis hijas, pues quiere, quiere hacerlo para su casa, o porque no sé, ya veremos. Lo que sí que le voy a poner aquí, es, es mi nombre, porque a partir de ahora, yo sé que eso era antiguamente y tal, o iniciales, o algo, pero quiero, quiero que queden firmados mis, mis trabajos, eso es lo único que me ha quedado, antes de enmarcarlo, lo firmaré, porque, no sé, creo que el día de mañana, pues, si se lo quedan mis hijas, mis nietos, mis bisnietos, pues yo creo que las hará ilusión ver que era de su abuela, o tatarabuela, bisabuela, y la fecha en que lo termino, voy a poner eso, o las iniciales y la fecha del año, o sea, a ver, PRR, por ejemplo, Paloma, Rodríguez, Rodríguez, y el 2021, o simplemente poner Paloma 21, ya está, sabéis, algo así, pero sí, eso quiero hacer, y nada más, que espero que os haya gustado tanto como a mí, este diseño, es, nos dejaré el enlace, o sea, el enlace, sí, debajo la caja de información, por si queréis comprarlo, no sale, no sale caro, y os dejaré también el enlace, pues, a, a que os dejo el enlace, al Frision, vale, también por si os, os dices, ay, pues mira, me gusta la idea, me gusta más que marcar con bolígrafo, pues os dejo también el, 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 el enlace a, estos son de Amazon, vale, yo os voy a dejar el enlace donde yo lo he comprado, y este, de MyBobin, si lo encontráis en algún otro lugar, y lo queréis comprar, eso ya, cada una es libre de hacer lo que le dé la gana, vale, venga, besitos, adiós, ay, perdón, bueno, pues ya, cada una lo que le dé la gana, Hakuna Matata, vive y deja vivir, y, y, portaos bien, hasta el próximo vídeo, la tela es, ahí da 16, ya os digo, de, de la marca Gamma, y los hilos igual, de la marca Gamma, vienen en hebras, al principio yo el primero que hice, me molestaba, porque venían en hebras muy cortitas, pero la verdad es que, es que me he acostumbrado, y, me gusta, ahora me gusta que sean así de cortitas, y, ya os digo que, mirad, todo el reflejo del farolito, es a medio punto, con lo cual, se tarda la mitad en hacer, tiene punto lineal, pero, no es un punto lineal, que a mí me haya resultado complicado, no, no le veo complicado, ahora os lo enseño de cerca, y, bueno, es que me parece, una preciosidad, esta escoba, así colgando, el murciélaguito, la araña, es una de las cosas que más me gustan, el sombrerito, con aquí, con un caracol encima, el farol, el farol, es que es, es que parece que está encendido, de verdad, o sea, genial, la hoja queda preciosa, y lo que más me gusta es la calabaza, la calabaza, esos reflejos que parece que está dándole la luz ahí, que brilla, el fantasmita, con estos calcetinitos, en blanco y rojo, y luego la telara de araña, esta también me gusta muchísimo, y estos ojos aquí, que aparecen ahí siniestros, me gusta muchísimo, muchísimo, os lo voy a, os lo voy a acercar, no sé cómo lo voy a montar, porque para este año no va a ser, debajo tengo la tabla de planchar esta que me hice, para, para poneros ahora el esquema, y plancharlo, para que veáis como se, no transparenta tanto como así en la cámara, vale, mirad, veis, la escoba, ahí el murciélago, la araña, el sombrerito, y mirad cómo están, me encanta el efecto del punto lineal, en los lazos que cuelgan al sombrero, la hoja, el farol, mirad qué chulo, mirad aquí cómo se ve muy bien, el punto, el medio punto del reflejo, esta calabaza que os digo, que me encanta, es una pasada, la verdad, mirad qué sonriente el fantasmita, y la tela de araña, y los ojitos que llevan ahí, dos, dos nudos franceses, ya os digo que, en general, me ha resultado, bastante sencillo, este esquema, se puede montar, en un cojín, en un banner, para colgar, pero yo concretamente, lo voy a hacer, con un marquito, si le quiero enmarcar, porque, he decidido, hacer cuadros en mi casa, por temáticas, y entonces, pues muchas veces decimos, jolín, es que tengo un montón de cuadros, para hacer, pero no voy a tener sitio, en las paredes, bueno, pues yo he decidido, que voy a hacer los cuadros, por temáticas, cuando llegue el invierno, colgaré los cuadros, de invierno, cuando llegue la primavera, de primavera, navidad, navidad, halloween, halloween, y así, siempre, los tengo, tengo los cuadros, colgaditos, los otros, evidentemente, yo tengo sitio, para guardarlo, el que no tenga sitio, para guardarlo, pues no, no podrá hacer eso, tendrá que guardarlos, o hacer otro tipo, pero bueno, yo tengo sitio, para guardarlos, los que voy quitando, y los que voy poniendo, que todavía no estoy quitando, ni poniendo ninguno, o sea, esto es un futuro, y, y lo voy a hacer así, entonces, me quiero, quiero hacer el otro de navidad, entonces, pues bueno, el sitio donde vaya este, irá luego, puesto el de navidad, y luego, bueno, pues pondré uno de otoño, o primavera, y así ir cambiándolo, y bueno, se me ocurrió esta idea, y creo que, para mí, es una buena idea, para mi casa, y yo creo que la voy a llevar a cabo, y bueno, es que, de verdad, es, es que lo estoy viendo, y es que cada vez que lo miro, me gusta más, me parece precioso, y ya os digo, os voy a decir, el día que lo empecé, y el día, y bueno, terminar, lo terminé, esperar, ahora os lo digo, la fecha, yo solo apunto el nombre, el kit de donde es, y la fecha, que lo he empezado, y que he terminado, no, no apunto nada más, y lo, de momento, ahora lo llevo en este cuaderno, que me compré en Tiger, el verano pasado, este pasado de ahora, no, el anterior, y venía con la regla, con el lapicero, y este boli, que me encanta, que venía aquí también dentro, y bueno, pues, ahora, mirar, veis, yo solo apunto esto, el kit de Halloween, de Panna, marca Panna, de compra, bueno, en vez de My Bobin, de la gama, y los gamma, empezado el 28 de agosto, o sea, que he tardado dos meses, un poquito menos de dos meses, porque lo terminé a, ayer, que era 22, así que, pues, dos mesesitos, y bueno, he estado estudiando, y he tenido poco tiempo, si realmente, te pones con él, pues, en una semana, o así, lo tienes, pero bueno, como tenemos tantas cosas que hacer, tantas cosas, yo ahora estoy con la oposición, que algunas me preguntáis, ¿qué pasa? ¿ya has terminado la oposición? ¿por qué estás subiendo más vídeos? No, no he terminado la oposición, me queda todavía un poquito, pero, estoy aprendiendo, a, sacar tiempo, de donde no lo hay, y, bueno, no es a sacar, es a aprovechar, es a darle provecho, a todo el tiempo, pues, cada dos horas, descanso media hora, pues bueno, pues, edito un vídeo, o grabo un vídeo, ahora mismo estoy en un descansito, pues, os hago el vídeo de este, ahora me pongo a estudiar un par de horas, luego lo edito, y así, ¿sabéis? O sea, voy, voy así, pero en vez de quejarme, de, ay, que poco tengo, pues, voy aprovechando el tiempo que tengo, y así, pues, como voy terminando, de momento hasta enero, bueno, yo digo eso, pero no, no sé lo que haré, no querría empezar nada, quiero ponerme, porque tengo muchos a punto de terminar, y me gustaría ir terminando algunos, pero no prometo nada, porque hoy digo que no, y mañana me da que sí, entonces no lo sé, pero bueno, este, este me hacía ilusión, no tenía ninguno, ninguno terminado de Halloween, y me apetecía tener alguno, ya por lo menos para el año que viene, para cuando empiece Halloween, pues, tenerle colgadito en mi casa, cuando le tengan marcado, os lo enseñaré por Instagram, o por Facebook, y, y nada, tengo muchas ideas, de cosas que quiero hacer, pero son de momento solo ideas, pues, por eso, porque para hacerlas, sí que necesito mucho más tiempo, que el que tengo ahora, y nada, me quedan compritas, que enseñaros de Aliexpress, que tengo una bolsa llena, y, bueno, compritas de MyBobbing, que he comprado algo, y, y bueno, pues lo que vaya surgiendo, pues ya os iré enseñando, ¿vale? Avances, evidentemente, de momento no voy a hacer, porque, este mes, os hubiera hecho un avance, de esto, porque es lo único que he hecho, y si me pongo con otro de los que voy a terminar, solo voy a tener uno, y un poquito, entonces, tampoco merece la pena, hacer un vídeo de avances, por una labor, entonces, pues bueno, los avances, pues llegarán, cuando tengan que llegar, y nada, os voy a hacer lo de, la demostración de, de, cómo se quita el frisión, este, de rotulador, que a mí me gusta bastante, para que veáis, que es exactamente igual que el boli, bueno, mirad, tenemos aquí, el esquema, la planchita esta, que tengo yo, y, yo lo pongo aquí encima, y, paso plancha, y habéis visto cómo sale, ¿no? O sea, es ideal, ahora, damos la vuelta, y hacemos lo mismo, normalmente, yo esto lo suelo hacer, una vez que he terminado el punto de cruz, lo suelo hacer, para ver el punto lineal, pero esta vez, como lo veía bastante bien, pues no, no me ha hecho falta hacerlo, pero normalmente yo, una vez que, he marcado con el rotulador, todo el, todo el, veis, todo el punto de cruz, pues para ver bien, bien, el punto lineal, pues, lo que hago es plancharlo, se queda limpito, de marcas, y ya me lío, este esquema, la verdad es que, son unos de mis favoritos, me refiero, no a lo grande, sino al diseño, porque, no va pintado, todo el cuadrito, sino que tiene los símbolos de color, y es que, se hace súper sencillo, estos esquemas, son, mis favoritos, ahora, cuando lo han hecho otra vez, los que están haciendo, o ya serían antiguos, es que no lo sé, que los que me he enseñado hace poco, que vienen ya de color, ya, me gustan menos, pero bueno, también me gustan, pero es que, este es ideal, y luego, al tener el punto lineal, también de colores, pues es muy fácil seguirlo, no me ha hecho falta, ni borrarlo, veis, pero ya os digo, que con estos rotuladores, este esquema, se guarda, dentro de su fundita, y vale, a ver, yo no voy a repetir, una labor, bueno, nunca se dice, nunca digas nunca, pero yo creo que no, teniendo todas las que tengo, no voy a repetir, pero bueno, ahí está, vale, si algún día, alguna de mis hijas, os quiere, quiere hacerlo, para su casa, o porque no sé, ya veremos, lo que sí que le voy a poner aquí, es, es mi nombre, porque a partir de ahora, yo sé que eso era, antiguamente y tal, o iniciales o algo, pero quiero, quiero que queden firmados, mis, mis trabajos, eso es lo único que me ha quedado, antes de enmarcarlo, lo firmaré, porque, no sé, creo que el día de mañana, pues, si se lo quedan, mis hijas, mis nietos, mis bisnietos, pues, yo creo que las hará ilusión, ver que era de su abuela, o tatarabuela, bisabuela, y la fecha en que lo termino, voy a poner eso, o las iniciales, y la fecha, del año, o sea, a ver, PRR, por ejemplo, Paloma, Rodríguez, Rodríguez, y el 2021, o simplemente poner Paloma 21, ya está, ¿sabéis? Algo así, pero sí, eso quiero hacer, y, nada más, que espero que os haya gustado, tanto como a mí, este diseño, es, nos dejaré el enlace, o sea, el enlace, sí, debajo la caja de información, por si queréis comprarlo, no sale, no sale caro, y os dejaré también el enlace, pues a, a que os dejo el enlace, al Frision, vale, también por si os, os, os dices, ay, pues mira, me gusta la idea, me gusta más que marcar con bolígrafo, pues os dejo también el, el, el enlace a, estos son de Amazon, vale, yo os voy a dejar el enlace donde yo lo he comprado, y este, de My Bobin, si lo encontráis en algún otro lugar, y lo queréis comprar, eso ya, cada una es libre de hacer lo que le dé la gana, vale, Hakuna Matata, vive y deja vivir, y, portaos bien, hasta el próximo vídeo,